¡Vamos a dejar de ser nosotros las víctimas! ¡Porque el sistema nos tiene controladísima! ¡Vamos a convertirnos en un verdadero problema! ¡Y joderles bien va a ser nuestro lema! ¡Acción directa y menos negociar! ¡Acción directa tenemos que exigir! ¡Acción directa es lo más normal! ¡Acción directa contra el capital! Desde las calles, de otros ocupas y bares ganamos el respeto en todos los lugares si juntamos nuestras fuerzas más cerca del caso ¡Porque nosotros estamos dejando de su fracaso! ¡Acción directa y menos negociar! ¡Acción directa tenemos que exigir! ¡Acción directa es lo más normal! ¡Acción directa contra el capital! nosotros queremos vivir diferente nos riegos asombrados a vivir a la gente los capitalistas no van a destruir nuestros pensamientos en toda forma de vivir ¡Acción directa y menos negociar! Acción dirá acá, como eres hoy, acción dirá acá